¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya tiene la base del calendario reconstruido y bueno, muy concurrida la segunda mitad de este año y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, cuando Christian Horner aseguró a la prensa que probablemente la Fórmula 1 no se iniciaría hasta junio después de confirmarse la cancelación del Gran Premio Australia, no era un comentario vacío ni una simple opinión algo que vino refrendando más tarde lo que el lío de los comunicados de FIA y Fórmula 1 diciendo uno diciendo que regresaría a la actividad del MUD el 1 de mayo que coincidiría con el Gran Premio de Holanda en Sambord mientras que el otro comunicado hablaba directamente de finales de mayo lo que hubiera sido el Gran Premio España y también el de Mónaco bueno, la corrección de una de las partes especificando que lo correcto era finales de mayo significaba toda una declaración de intenciones con China como referencia para observar el timing del coronavirus responsable para realizar los eventos deportivos y del motor a nivel internacional se estima que será en junio cuando haya cierto control sobre la infección y se pueda volver a retomar la actividad bueno, para entonces serán 8 grandes premios los que se habrán perdido algunos de gran relevancia como el siempre presente Gran Premio Mónaco de que tiene que disputarse el 24 de mayo la Fórmula 1 no se quedó detenida y trabaja en varios escenarios siendo los primeros muy optimistas teniendo siempre en cuenta que el límite de 8 carreras para que la temporada 2020 tenga validez queda todavía muy lejano el primer borrador sobre el que trabaja la FIA son un total de 19 carreras todo menos 3, el mencionado Gran Premio Mónaco, el fallido Gran Premio Australia así como el Gran Premio España a los que no habría encontrado cómodo y bueno 3 grandes premios van a estar ausentes, Australia, España y Mónaco para poder realizar las 19 pruebas se tendría que prescindir del parón veraniego donde los equipos se ven obligados a cerrar la fábrica para garantizar el descanso de sus trabajadores algo que muchos equipos ya dan por seguro así como realizar un verdadero maratón especialmente en noviembre con 4 carreras en 5 fines de semana y bueno así quedaría más o menos el borrador el 7 de junio Gran Premio Azerbaiyán el 14 Gran Premio Canadá, el 28 Gran Premio Francia el 5 de julio Gran Premio de Austria el 19 de julio Gran Premio del Reino Unido el 2 de agosto Gran Premio de Hungría el 16 de agosto Gran Premio de Holanda el 30 de agosto Gran Premio de Bélgica el 6 de septiembre Gran Premio de Italia Gran Premio Singapur 20 de septiembre Gran Premio Rusia 27 de septiembre el 11 de octubre Gran Premio Japón Gran Premio Estados Unidos 25 de octubre Gran Premio de Brasil no, Gran Premio México 1 de noviembre, 7 de noviembre Gran Premio Brasil Gran Premio China 22 de noviembre 29 de noviembre Gran Premio Vietnam Gran Premio Bahrein 6 de diciembre y 3 de diciembre Gran Premio Abu Dhabi bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao